Tenemos otro punto con nuestra compañera Nuria Girales, que ha estado también quitándonos todos los detalles desde muy temprano. Adelante, Nuria. Edith, Alejandra, efectivamente, pues un espectáculo muy lindo, elogiado por aquí las familias que han llegado hasta este punto, San Miguel, donde nosotros nos encontramos. Y nos han señalado, pues, que esperan que espectáculos como este se repitan, porque no solamente ha sido, pues, para el gusto de los adultos, sino también de los pequeños quienes han disfrutado. Si yo les mostrara, pues, con un gran paneo en este momento, hay gran cantidad de familias enteras que se han dado cita en este punto. Muchos también de los integrantes de las Fuerzas Armadas se encuentran con sus familias, así que importante es revalorar el día en familia, pasarlo. Pues, pues, los papás están trabajando, pero también que se ve elogiable que los hijos puedan presenciar el trabajo que están realizando. Y ahí vemos el saludo de todas las personas que se han dado cita en este punto. Pues, así que ha sido, pues, una excusa más para compartir con la familia. Elogiable, entonces, el trabajo de las Fuerzas Armadas, la revista Marítima y el desfile aéreo por el 194 aniversario de la independencia nacional de nuestro país. Bien, entonces, es la información que nosotros tenemos desde este punto y nosotros les damos pase adelante. Bien, Nuria, muchísimas gracias. Ahí vemos que ya por San Miguel se está empezando a nublar. Han tenido justo la ventana. Pero, sin embargo, la voluntad de los militares, de las Fuerzas Armadas por acercarse a la población y contar en qué consistía su indumentaria, la infraestructura, los tanques, etcétera, hacia las familias que se acercaban a todos estos puntos de transmisión. Ahora vamos con Alex Vigo, que ya tiene el cierre de esta jornada. Alex, adelante. Bien, Alejandra, he tenido momentos de mucha emoción los que se han vivido aquí en el malecón de Miraflores. Y estamos seguros que también lo mismo ha ocurrido tanto en Chorrillos, en Barranco, en San Isidro y en San Miguel, donde miles de familias, ciudadanos, han podido apreciar toda esta exhibición aéreo-naval. Todavía continúa aquí la exhibición por parte de los aviones Torito KT-1P. Seis de estos aviones fabricados en nuestro país, los seis, vienen en estos momentos realizando este sobrevuelo por toda la bahía de Lima, realizando estas piruetas, estas maniobras que demuestran la preparación de los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú. Nosotros vamos a retornar con ustedes a estudios, ya con lo que es la parte final de esta transmisión especial que ha realizado TV Perú. Desde hace más de dos horas de manera ininterrumpida y desde temprano, con lo que han sido los avances noticiosos de cómo se vino realizando todos los preparativos para esta exhibición, que como lo indicó el ministro de Defensa, Jacques Balaquimis, espera que esta tradición sea continuada a lo largo de los años y forme parte de la agenda por Fiestas Patrias. Esta ha sido lo que ha sido la información y lo que hemos podido transmitir desde el malecón de Miraflores. Adelante, colegas en Estudios. Muchísimas gracias, Alex. Digo, un excelente trabajo de nuestro equipo. Hay que sacar el trabajo del detrás de cámara, de los productores, de los camarógrafos, porque tienen que trepar muy alto para tener una toma espectacular para todos ustedes, queridos televidentes. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta transmisión especial. Con esto cerramos entonces las Fiestas Patrias, las celebraciones Patrias. Así es, ha sido un placer estar con ustedes. Buenas tardes.